miren se va a venir la lluvia fuerte y ya se está poniendo bien oscuro hasta la luz prendió ahí se ve la luz ya prendida para allá nada más blanquea voy a salir afuera pero me alcanza la lluvia y hace falta que llueva porque está muy muy seco pero es mucho viento un relámpago se oye los truenos una tormenta que viene fuerte para allá se ve bien oscuro miren nomás como hace los árboles el viento se puso bien oscuro hasta la luz se prendió allá afuera en el camino ay está tonando ya hace falta que se miera la lluvia pero es que es un ironazo y 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 me salió me salí a jardinear un ratito ahorita en la mañana a plantar un poquito de mis plantas que tengo ahí pendientes de que no terminamos pero primero vamos sacando el abono miren ya veste me sirve que limpio aquí todos los arascales que hay aquí abajo de las plantas y todas estas hojas como les digo es puro abono ahorita la junto y me traigo mis macetitas y todas estas hojitas van abajo y luego enseguida van a tierra y ya la plantita que queramos plantar ya hice un sembradio de de chile también, de semilla de chile de pico de pájaro y de ¿cuál otro? de chile de árbol no planté muchos, planté como unas 10 semillitas de cada uno y más o menos en una semana están listos ya empiezan a nacer lina, acá también hay mucha hoja debajo entonces hay mucha hoja y aquí la saco y y ya sirve que le ayuda a la regación porque ahorita hay mucha hoja y cuando se abre la regación no entra mucho abajo porque la hoja le tapa y ahorita le limpio y queda más más despejado y pues esto es puro abono amigas y amigas puro abono que tenemos aquí ya para poner en nuestras macetas miren y aparte de que el abono nos sirve mucho de esta hoja nos ayuda nos ayuda para que la tierra no se nos cuele ahí por los hoyitos miren como las macetas ahí tienen los los hoyitos y están grandes y la tierra se ve muy fácil aquí se la estas hojitas para eso nos ayudan también se detiene la tierra y al mismo tiempo y al mismo tiempo se la guardo para las para las macetas y pues miren aquí andamos con el planteo de torrelianas ya empezamos a plantarlas aunque sea de poquito de a poquito todos los días si Dios quiere me voy a salir un ratito aquí afuera a plantar porque ya tengo mucho mucha plantita que me nació y pues aquí al pasito al pasito miren aquí ya llevo este planterio que puse ahorita y me faltan muchas 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 pero al pasito aquí ya primero lleno las macetitas de tierra y luego ya primero le pongo el abono de las hojitas y ya luego la tierra y ahora plantar las plantitas y cada que planto una plantita le pongo su chorrito de agua para que no se entristezca porque como ya están grandecitas otras veces las muevo bien chiquitas como así como esta miren así de chiquititas y así no se entristecen pero ahorita no había podido plantarlas y pues ya van creciendo y antes de que se me hagan más grandes porque crecen rápido miren esta como ya va de grandecita estaba chiquita y aquí ya va bien grande y tiene muchos hijitos aquí miren esos se los voy a sacar también esta es una matita estas son matitas miren que tiene aquí y pues ahí vamos a ver cuántas plantamos nada más por la mañana un ratito y al ratito ya me meto para adentro ay bueno creo que hasta aquí voy a llegar por esta mañana ya me cansé ya planté estas plantitas tengo muchas que ya están creciendo bien rápido pero por hoy va a ser todo nada más que como ayer se vino una tormenta pero fuerte de bastante lluvia y viento luego les muestro cómo se vino la lluvia y hoy amaneció muy bonito y me dieron ganas de salirme a jardinear porque ahorita como la tierra está mojada no se batalla mucho para que las plantas se agarren a la tierra y pues ahí están miren y ahorita les voy a mostrar donde hice mi otro sembradillo de la semilla de chile de pico de pájaro y de chile de árbol miren aquí ando haciendo este pequeño esta zanjita este surquito más bien pero con la tierra bien suelta porque aquí voy a poner un voy a hacer un sembradillo de semilla de de chile de pico de pájaro y otro chilito que es bien sabroso muy parecido al chile de árbol pero no es chile de árbol nada más que tengo que hacer la primero la el surquito un poquito hondo para que cuando le ponga el agua el agua no se salga y ahí se estanque y ya cuando ponga la semilla le voy a cubrir con algo arriba porque esos pajaritos que se oyen por ahí les encanta venir a escarbar aquí ya cuando está la tierra bien suelta aquí los voy a plantar y no se tardan más de una semana en hacer en una semana ya están haciendo así es que ahorita voy a poner la semilla y luego vamos a venir a ver en una semana a ver cuántos están brotando aquí le va a quedar la regación porque de la misma que le llega a los encinos va a llegar para acá la regación también miren aquí tengo este chilito es este de chile de pico de pájaro y siempre me traje del otro de este de la perita este es chile de árbol así es que voy a poner la mitad para allá de árbol y la mitad para acá unas 10 matitas que ponga de cada uno porque casi todas nacen es que vamos a irlas poniendo no las tenemos que que poner tan abajo aquí nada más como la ven ahí nomás se le pone la tierrita así encima no tiene que quedar tan tan abajo aquí vamos a poner otra ahí está miren nomás se le echa la tierrita encima bueno para no confundir me voy a poner una mitad porque para este lado vean las del el chile pico de pájaro aquí está la semillita nomás se cubre por encima que no quede muy aterrada miren ya terminé de de plantar las semillas y le puse esta tela aquí encima ahorita le voy a regar pero le puse esta tela aquí encima porque como está la tierra bien sueltecita vienen los pajaritos y hacen una picoteadera y una escardadera y ahorita lo que le voy a poner es agua y ya quedó listo nada más es esperar a que nazcan en una semana si Dios quiere ya nacieron voy a ponerles agua miren aquí en una ardillita hasta me espanto escuché que me cayó una rama encima por ahí a tener el nido porque nada más ve que se arriba uno aquí y luego sale ya te vi que estás asomando ahí en la cabecilla eh ni te vayas a comer mis encinos yo sé que a ti te gustan las bellotas mírala ahí va ya me escuchaste ¿verdad? no me vayas a venir a descargar mis encinos qué bonita tienes un nido acá ahorita se los muestro está en el árbol que está acá atrás ya saltó acá a la barra ya te dije que no me vayas a comer mis encinitos porque como tienen bellota y a ellas les encantan las bellotas ya se fue miren ahí tiene el nido por eso anda aquí rodeando a ver si lo alcanzo a ver ahí el sol me encandila ahí está miren ya lo vi ahí está el nido por eso anda aquí rodeando ese es un nidito de la jardina ahí está el nido Mucha flor que tienen todavía Y les falta apenas Están empezando a florear Les falta para florear